Hoy día es lunes 27 de abril y empieza una nueva semana de vlogs Hoy día, mi lunes libre El plan es ir al mall Porque tengo que comprar algunas cosas para la peluquería Además, quiero comprar el regalo del día de la mamá Que parece que es la próxima semana, en realidad no sé Pero quiero comprar el regalo cuanto antes Quiero ir a vitrinear un poco a los dos caracoles En la tarde voy a ir al gimnasio Y en el Instagram de la librería que leo Que Maliki iba a estar firmando sus libros Y yo había comprado su libro, último libro Y vine a ver si me lo podía firmar y parece que sí ¡Vamos! ¡Yay! Tengo mi firma Sushi Vegetariano Vine a pasear a los dos caracoles No ni en ese tiempo Ahora estoy en el Costanera Center Vine a comprar unas cosas en Pichara Y voy a ir a canjear una gift card que tengo Que es de Falabella Ya voy volviendo a la casa Y... Me compré unas cosillas No me aguante Se los voy a mostrar ahora Me compré este de cubro ojeras MAC Que viene así Y también compré esto Que lo quería hace mucho tiempo Que es el primer Original de Urban Decay Para las sombras Porque ahora estoy empezando a usar sombras Y... Se me salen muy rápido Porque no tengo párpados ¡Ja, ja! Dela ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos? Justamente en este momento Estoy subiendo El blog de la semana pasada Va en... 77% Hoy día me siento muy floja Porque empiezo a trabajar muy tarde Y... No fui a mi clase De las 9 y media en el gimnasio Pero voy a ir ahora al gimnasio Y voy a ir al banco también Desayuné pasteles Empiezo a trabajar tarde el día Y eso... Me dan ganas de hacer cosas en casa Pero... Es un día Bastante fome Así que... Esto es todo lo que les mostraré por hoy Acaba de pasar algo demasiado emocionante Pasa que... Tuvo unos problemas con mi casilla Y... Pasé de suerte aquí a mirar De... No sé Vas a ver qué pasaba Y... Me encontré con esto Alguien me envió Una carta desde México Y tiene algo adentro Así que voy a ir a casa abriendo Fui al gimnasio Y... De vuelta Se me ocurrió No sé por qué Como que tuve una tinca De pasar al correo Y mirar adentro de mi casilla Lo que pasa es que yo contraté un servicio Me encanta En serio Un millón de gracias Voy a guardar esto para siempre Es la primera carta que recibí De México Muchas gracias Y así fue Como un día muy aburrido Se transformó en un día emocionante Miércoles de salida con mamá ¡Woo! Para hoy día Tenemos De plan Ir nuevamente al Mall Chino Porque se me olvidó comprar algo Después tenemos que comprar Comida para los erizos Porque Ayer Mi amiga Carmen Me contó que se va de viaje Y voy a estar De hotel de erizos Una vez más Voy a cuidar A la familia De Pretzely Jr A sus hermanos Y a la mamá Y Necesito comprar comida Para alimentarlos a todos Creo que vamos a ir a almorzar Al T-Connection Porque el otro día El domingo Fuimos a desayunar ahí Y Porque habíamos ido a desayunar Algunos domingos Parece Y ahora Ahora no a las 12 Ese es el panorama Hasta ahora Veremos Que se nos ocurre En el camino Hicimos todo súper rápido Porque Teníamos que almorzar Tentano Mi mamá tiene una hora El dentista Y Estamos ahora En el T-Connection Almorzando Ya fuimos a comprar La comida de erizos A Exotic Vet Y fuimos al Mulchino Como eso lo vieron Pero en Exotic Vet No grabé nada Porque pasamos muy rápido Yuppie Llegó la comida Estas son unas hamburguesas De quinoa Con ensaladita Y un puré de zapallo Unas Come to papa Y mamá pidió Una lasagna vegetariana Sí Una lasagna de Postrecite Postrecite Aquí en el ascensor Mi mamá ya subió Porque venimos un poco atrasada Me había revisado hace mucho tiempo Esto Y me crucé con 10 personas Volví a casa Y ahora toca trabajar Hasta como las 10 de la noche Desde hoy Y hasta el martes Soy un El hotel Acá está Surini Y abajo de esto Está Nuru Aquí Mira Nuru Está muy enojada Muy enojada Hoy día jueves Ya Tengo todos los erizos Acá en mi casa Los voy a estar cuidando Hasta el martes Y Ahora Voy a ir a Solo para muñecas Porque me van a cambiar Las uñas Me gustó mucho este diseño No sé Qué vamos a hacer ahora Me quedan Dos diseños más Y ya se acaba La embajaduría En la tarde Tengo que trabajar un montón Y eso es todo Lo que tengo planeado para mí Hoy día Haremos Un diseño especial Gatuno Con unos Stickers El día de hoy fue Interminable En cuanto a trabajo Estoy demasiado cansada Bacán Porque Hoy día Mi novio va a cocinar La cena Así que Voy a su casa ahora Y a Echarme La señora Romamor Me guardó El recorte Diario No sé No guardo el recorte De diario Del otro día ¿Dónde salí? ¿Qué emoción? ¿Te gusta el Nutella? ¿Nutella? ¿Nutella? Al fin es feriado A descansar Hoy día La verdad es que El panorama Es como súper casero Hice Un almuerzo Que les voy a mostrar ahora Hoy llegó un mail Voy a editar El video Del Popfest Lo voy a subir Y Me voy a quedar A la casa Viendo Netflix La otra vez Cuando fuimos A celadores Una niña muy amorosa Se acercó Y me regaló esto Y lo había probado Antes Y No le había Degustado tan bien Aunque es Un poco amargo Encuentro que es Muy rico Porque es como Un mate Con gas Heladito Es súper refrescante Eso me gustó Harto Así que estoy tomando eso Y tenía unos tallarines Y Se me ocurrió Hacer una mezcla Un poco perturbadora Para algunos Pero le eché Ketchup Y leche de coco Soy súper pro Ketchup La gente En general Lo detesta Y caché como Oh qué asco Ketchup Aparte Bueno Tiene harta azúcar Pero En realidad yo Como caleta de ketchup Hoy día es el día Del cómic Caché que En la tienda Smartgames Del recstore Van a estar Regalando cómics Y Hoy día Parto trabajando A las 11 Así que voy Ir para allá A cachar ¿Qué onda? ¿Vamos? Son un cuarto Para las 10 Y ya hay una fila Armada Así que Vamos a esperar Un poquito Me dieron un sticker Lo bacán es que Vine con mi Nintendo 3DS Y estoy ansiosa Por ver ahí Con quien me encontré Chocolate caliente Para empezar El día de trabajo Es un lindo día Para caminar A casa Ahora tengo Muchos amigos En mi plaza Ayer era un acto Muy impulsivo Compré unos pins De Seinfeld Compré El de Jerry El de George Y el de Elaine Y Ya quiero que lleguen Pronto Los compré En esta página George Aperry Y bueno Tienen más de Oprah De Beyoncé Kim Jaycee Kanye Están muy bacanes Estuve trabajando Todo este rato Sin parar Son las 4.43 Y Ahora Voy a ir a comprar Cosas para almorzar O se me quedó la luz Voy a ir a comprar Cosas para almorzar Porque no almorcé Y Hay que comprar comida Para los animales Después de descansar Porque en la noche Voy a ir a una fiesta En Barloreto He pasado como 800 veces por acá Y todavía aparecen Carteles de la Nutella Están por todos lados Se multiplican Como los gremlins Y de domingo No hicimos nada mucho Y se nos ocurrió Ahora en la noche Venir a Linsert Coin Es la primera vez que venimos Y vamos a ver Vimoz Y vamos a comer algo Y jugar Siendo la madrugada Del lunes Se me ocurrió hacer el sorteo Y puse acá Toda la gente Que puso Que quería ganar el pack Porque Yo no quiero regalárselo A gente que no esté interesada Y aquí están Todos los nombres Puse Tres premios Para Que haya una pequeña lista De espera En caso de que las personas No aparezcan Como ya Tengo experiencia en eso Reduelo de tambores Los ganadores Son Estos Ana Segura Tienes Desde hoy lunes Que voy a subir este video Hasta el miércoles Para Comunicarte Conmigo Deja un mensaje En este video Loguía con tu cuenta Con tu mail Y yo me voy a poner En contacto contigo Para coordinar la entrega Y en el caso De que hasta el miércoles No aparezca Corra lista Gonzalo Poblete Que va a tener hasta el viernes Para ponerse en contacto Conmigo Y si no Pasa a Saray Muñoz Igual me carga La onda De al agua Pero Es lo más seguro Y para no tener Que poner todo De nuevo Felicidades A la ganadora Figuro Acostada Acostada con escaldasono En mi bata Animal print Ese fue el video De esta semana Me pasa que No me acostumbro mucho A llevar La cámara Como pasó El sábado en la noche Que Solo grabé Un video Con mi celular Para Snapchat Los que no me siguen Me pueden seguir Lo voy a poner Un pedazo A continuación La próxima semana Tocan varias cosas Entretenidas Para hacer Suscribanse a mi canal Si les gustó este video Espero que nos veamos pronto